Cifras aumentan. Esto es lo que nos dicen las estadísticas a nivel mundial, nacional y regional, según el presidente de la Liga contra la Diabetes, Medardo Chucos Ortiz, señalando que este incremento se debería principalmente a la falta de información de la población. En los años 40, 50 años, se ha inventado, se ha descubierto la insulina. Celebrar el 14 de noviembre es precisamente ese evento para contribuir a la prevención y la lucha directamente contra esta enfermedad. Prevenir contra la diabetes significa estar informados. Estar informados significa conocer qué es la enfermedad. Primero, la diabetes es una enfermedad que no se transmite a través de la sangre o a través de la saliva. A nivel mundial, existen 375 millones de personas con diabetes. En el país, en un estudio emitido por el Ministerio de Salud en el 2003, nos dicen que hay más de 2 millones de personas con diabetes. Eso significa que uno, por cada persona que tiene diabetes, existen 5 a 7 que tienen diabetes pero no son identificados. En Perú, Ángel se está manejando casi un 7% dentro de su población. Frente a ello, recordó la importancia de realizar la campaña preventiva, indicando que la diabetes es una enfermedad asintomática y que la obesidad y falta de ejercicio es una de las causas para que se presente la enfermedad. Es una enfermedad que se puede uno adquirir con las situaciones que uno de estilo de vida que pueda tener. La obesidad, por ejemplo, sigue siendo un factor predisponente para tener diabetes. El hecho de ser latino, el hecho de ser peruano, sudamericano, ya es una condición de hacer diabetes. ¿Por los hábitos alimenticios? Correcto. El hecho de tener una cintura más de 80 o 90 en los varones y más de 80 en las mujeres, ya nos condiciona a tener diabetes. El hecho de no hacer actividad física es otro factor de riesgo para tener diabetes. Desinformada, entonces, tiene la probabilidad de tener diabetes en un futuro. Yo tengo diabetes, cuando aparecen los síntomas como orina frecuente, sed intensa, pérdida de peso, es que la diabetes ha empezado hace más de 10 años atrás. Entonces, eso es una noticia que debemos nosotros difundirlo a la gente. Finalmente, Medardo Chucos informó que pese al gran porcentaje de nuestra población que padece de esta enfermedad, el Estado aún no cubre la medicación de gran parte de esta población en riesgo. La medicación, lamentablemente, no está asegurada para todos en el país. Los diabéticos tipo 1, que son los niños que tienen la diabetes, sí los cubre el Estado, porque es el deber y derecho de cubrir como Estado a sus niños. Pero en el caso de los adultos, no todos están cubiertos, salvo los que están asegurados dentro de salud o los que pertenecen al CIS. Pero la brecha más grande todavía no está asegurada. ¡Gracias!